El misterio más grande que existe es cuando usted está dormido. ¿Qué pasa? Cuando usted está dormido usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Y la Biblia dice que cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios les habla en sueños y en visión nocturna. Eso dice el libro de Job. Es el misterio más grande a través del cual Dios se le muestra a toda la humanidad cuando están dormidos. Ellos no creen cuando están despiertos porque solo creen en lo que ven. Y cuando están dormidos, ¿qué ven? El misterio más grande de Dios es como bendice a una persona cuando la persona está durmiendo, hermano. O sea, Dios puede ser en una persona mientras la persona está durmiendo. Hermano, vea, la mejor manera de mostrar la existencia de Dios. Todos los seres humanos duermen. Todos. Todos se acuestan a dormir y se duermen. La pregunta es, ¿qué pasa con el ser humano mientras está dormido? Mientras el ser humano está dormido, vea, ahí no le sirve ni el dinero, ni la fama, ni la ropa, ni los carros, ni el celular. Ahí no le sirve nada porque está dormido. Se en pijama, se cobia y se duerme a como está dormido. Queda a merced o de Dios para bendecirlo o de la maldad para llevarse. Usted se duerme y se desconecta de todo lo que existe. Y ahí, ahí es donde Dios más se revela. Porque mientras usted duerme, le da reposo, le da descanso y le da un sueño a través del cual le habla.